Niña a los quince años No busques una razón Para entregar el corazón Tan solo deja de llevar Si te llegan a engañar Seguro los superarás Aunque con lágrimas Y no, no hay ninguna explicación Porque el amor y el dolor De la mano siempre van Y así como ya te verán llorar Al día siguiente sonreirás Hasta encontrar la felicidad Niña a los quince años En el mundo es de color No provoques al dolor Ni des pena por amor No busques aventuras Que te hagan llorar Niña a los quince años Dios te da la oportunidad De vivir una ilusión De soñar con el amor Todo es justo y a su tiempo Lo vas a encontrar Hola Chiquita de papá Siempre serás la chiquita de papá Siempre, siempre Por grande que estés Y no, no hay ninguna explicación Porque el amor y el dolor De la mano siempre van Y así como ya te verán llorar Al día siguiente sonreirás Hasta encontrar la felicidad Niña a los quince años Y así como ya te verán llorar Niña a los quince años Dios te da la oportunidad De vivir una ilusión De soñar con el amor Todo es justo y a su tiempo Lo vas a encontrar Y así como ya te verán llorar Y así como ya te verán llorar